Europa sigue girando a la derecha, lo viene haciendo desde hace años, desde hace décadas diría yo, pero en las elecciones que terminaron ayer, las elecciones para el Parlamento Europeo, esto se notó especialmente en Francia y en Alemania, los dos países más importantes, más pujantes que quedan en el continente que, bueno, perdió a Gran Bretaña en el Brexit, justamente cuando empezaba este giro hacia la derecha. ¿Qué pasó en Francia? Bueno, Marine Le Pen ganó en casi todos los municipios del país. Marine Le Pen, que es la representante del Frente Nacional, la histórica ultraderecha racista, xenófoba, machista, anti-inmigración de Francia, que se viene posicionando, viene creciendo y creciendo sin parar en las últimas elecciones, pero a la cual Emmanuel Macron logró frenar en base a alianzas, en base a hacer de su base de sustentación de centro-derecha un poco más amplia con desgajamientos en general de otros partidos. En Alemania sorprendió muchísimo el segundo lugar que obtuvo la ultraderecha, la ultraderecha de alternativa para Alemania, que además en el este, o sea, en toda la mitad de la ex Alemania oriental, salió primera, es la primera fuerza. Para peor o para más datos, esa ultraderecha sale segunda de la derecha, de los cristianodemócratas, con lo cual relegan a la socialdemocracia de Olaf Scholz, el actual canciller, al tercer lugar y ni que hablar a las expresiones de izquierda más radical que pierden también peso en el mapa político alemán, que por supuesto se refleja sobre todo en la Eurocámara, que no tiene grandes funciones, lo hablábamos el otro día con nuestro canciller Santijuncal, pero refleja el estado de situación hoy, cómo están las cosas en el viejo continente. Y claro, Macron, no se podía hacer más el boludo, dijo voy a llamar a elecciones anticipadas para renovar el Parlamento y para que ese Parlamento elija un nuevo primer ministro. Son elecciones que estaban previstas para 2027, pero que adelanta ahora porque, dicen, no puedo hacer como que no hubiera pasado nada. Bueno, la ultraderecha de Marine Le Pen responde inmediatamente que ellos están listos para asumir el poder, con lo cual es muy probable que así como Giorgia Meloni en su momento apareció como estrella en el firmamento de la ultraderecha en Europa, bueno, ahora aparezca Marine Le Pen para complementarla. En Alemania no está todo tan dicho, pero también aparece ese cambio de contexto y todo se mueve hacia allá porque también en el continente también ganó la ultraderecha en Hungría, por ejemplo, ganó en Austria, ganó en varios países más, salvo en España. En España donde Javier Milei hizo campaña con Vox, Vox hizo su peor elección desde que existe, sacó menos del 10%. Pero no quiere decir ello que haya salido fortalecida a la izquierda porque el que ganó no fue Pedro Sánchez, fue el PP. El PP conservador histórico que, bueno, salió a festejar Mariano Rajoy, que salió a festejar Mauricio Macri acá como gran aliado del PP en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad muchas cosas y nada a la vez, es porque si vos mirás a la vez lo que pasa en el escudo báltico, te das cuenta de que ahí creció la izquierda. En el norte de Europa los que salieron fortalecidos son fuerzas de izquierda que no tenían expectativas de meter tantos escaños, tantos parlamentarios en el Parlamento Europeo y que lo hicieron. Por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia la que salió segunda fue un partido de izquierda que creció a casi el 20% de los votos y que, dijeron sus referentes, nunca habrían soñado con esas cifras. Queda igual primera la coalición de centro-derecha en Finlandia, que es la que gobierna, pero la novedad es esa izquierda que eclipsa a la ultraderecha finlandesa que sacó el 7%, que venía a sacar el 13, 15, 20. Bueno, en Suecia pasó algo parecido. En Suecia aumentaron los verdes, que llegaron al 15%, aumentaron la izquierda, el partido de izquierda sueco, que superó el 10%, y algo parecido pasó en Dinamarca, donde también crecieron tanto la izquierda como las expresiones ecologistas que suelen estar más en lugares marginales. Bueno, esto de la elección europea, venimos de tres grandes elecciones en esos países que les gusta llamar emergentes a los mercados y que, bueno, también mostraron crecimientos de gente a la que no le suele ir tan bien. O sea, hubo noticias en esas elecciones. Una fue la ventaja que sacaron en México los izquierdistas de Morena, del partido de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum gana con el 60% y le saca 30 puntos de ventaja a su rival. En los otros dos lugares, en India y en Sudáfrica, se producen las novedades de que se ven horadados los oficialismos. Lo contrario a lo que pasa en México. En India, de hecho, tiene que formar alianza Narendra Modi y en Sudáfrica lo mismo. Cosas que no se esperaban porque venían justamente descontando los mercados y las encuestas que ellos iban a resultar reelectos sin ningún problema y que les iba a ir de lo más bien en esas elecciones. Bueno, primero está claro que la democracia está acusando el impacto de un capitalismo que no da resultados para la mayoría de la población. Entonces la gente va y busca lo que tiene a mano para expresar su descontento. En general, lo que viene creciendo es ese descontento por derecha. Pero como vimos recién en el norte de Europa, en México, en otros lugares más cercanos, como pasó en Chile, como pasó en Colombia, como pasó en Brasil, acá, viene pasando al revés. Viene explotando por izquierda. Pero lo que parece sí ser un denominador común es que a los que rechaza el electorado es a los tibios. ¿Y por qué rechaza a los tibios? Bueno, porque de algún modo expresan la continuidad. No golpean la mesa, no pegan el grito, no marcan la diferencia con lo que viene pasando. Y lo que viene pasando es muy choto. Entonces ahí hay algunas lecciones para extraer y algo para analizar respecto a lo que pasa allá, de lo que podría pasar acá después de Javier Milei. Porque también en algunos de estos lugares donde empieza a virar a la izquierda la mirada de la población, ya pasó la ultraderecha. En Brasil, que es nuestro vecino y socio, nuestro país más cercano, con más estrechos lazos en general, se vio eso. Se vio que Bolsonaro igual perdió por poquito, pero perdió ante un Lula que prometía todo lo contrario a lo que había sido su mandato. Y acá yo le pregunté por esto en enero, apenas había asumido Milei, a un candidato que sorprendió mucho cuando fueron las elecciones. Sorprendió porque casi se convierte en intendente de Rosario, siendo un tipo de izquierda que primero le ganó la interna al peronismo y después fue por un frente con el peronismo en nombre de Ciudad Futura, que es su partido, a disputar la intendencia. Y casi le gana a Havkin, que tenía atrás a todo Cambiemos, a todo el radicalismo, al Partido Socialista, Histórico, Santa Fecino. Y Monteverde, cuando yo le preguntaba, que de él se trata, Juan Monteverde, cuando le pregunté por esto, él me trajo justamente el ejemplo de Brasil. Gente que votaba a Bolsonaro o a Lula alternativamente, la misma persona. Escuchá por qué. En Brasil yo estuve en el ballotage en Brasil de Lula, y ellos se ve un fenómeno en Brasil que decían, bueno, si Lula no puede ser candidato, si Lula es candidato yo lo voto a Lula. Ahora, si Lula no es candidato lo voto a Bolsonaro. Desde la lógica, ¿cómo se explica? Bueno, ¿cómo se explica? Es, si no hay un político que me defienda, déjenme que me defienda yo solo. O sea, o dame un buen Estado, o no me des ningún Estado. O dame una buena policía, en el caso de Rosario, que me defienda, o dejame a mí, que me arme y defienda a mi familia. Por eso es la crisis profunda del modelo de sociedad y del Estado. Claro, hay sectores de la sociedad que ya se despidieron del Estado. Sectores de clase media, que ya dijeron, no, ¿sabes qué? No me voy a atender al hospital, saco una prepaga. ¿Sabes qué? No voy a confiar en la policía. Voy a, no sé, me mudo a un barrio privado. O le pago a un vigilador para que vigile en la esquina mi casa. No voy a ir a la escuela estatal. Me pago un colegio privado. Bueno, esas son renuncias previas al Estado que una parte de la población hace. Pero después, en un momento, se hincha las pelotas y repudia al Estado como un todo. Y te bota un milay. Claro, después, si sufre los efectos de eso, probablemente reflexione, recapacita y revise esa decisión. O probablemente no. Pero lo que está claro es que la tibieza, las medias tintas, el amague, la simulación en general de que el Estado resolvía los problemas, empezó a entrar en crisis en todo el mundo. A veces sale por derecha, a veces sale por izquierda. Pero lo que está claro es que a los tibios, salvo excepciones como esta de España del PP, la sociedad los mira y les dice, afuera.